. Rosa, te he acabado. Han fusilado a la arena. Al Enrique, al Andrés, al Quijo... Me fío de nadie ya. Están diciendo que has hecho cosas horribles. ¿Quién ha dicho eso? Todo el mundo. Prometeme que no vas a salir si yo no estoy aquí. Prometebelo. Prometebelo. Óramelo. Prometebelo. ¡Suscríbete al canal!